Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo canal y bienvenidos a Bright Falls Bienvenidos a otro episodio de Let's Replay de Alan Way Pero primero antes de comenzar, agradeceros que estéis como siempre al otro lado Del monitor, del dispositivo móvil, de donde sea, disfrutando Que es lo que mi canal y yo nos importa, que disfrutemos todos juntos aquí En este caso con Alan, ¿recordáis que estamos atravesando todo ese bosque? Lleno de poseídos, intentando atravesarlo, básicamente para reunirnos con el secuestrador Que ya tuvimos un encontronazo con él, ¿recordáis? Que nos ayudó y tuvimos que trabajar en equipo para superar esos poseídos Y a cambio del manuscrito nos devolverá a Alice Cosa que no me acuerdo sinceramente de nada, de cómo termina eso Vamos a continuar, venga, vamos a continuar que tenía muchas ganas A ver qué pasa ahora Voy a coger un poquito esto, voy a quitar el sonido del móvil, que si no A ver Llamada Barrio Los pájaros No, no va No apagues la luz y no abras la puerta, no vaya a ser que los pájaros llamen a la puerta y entren Bueno, vale, guay Ya me acuerdo un poco de esa parte, tío Bueno, vale Bueno, ¿y eso? Esa parte de los pájaros, sí Como los pájaros, dice No sé de... Los pájaros era de... Mira, tío No era de Hitchcock, creo que era de otro, no sé, no me acuerdo O de este... no, no sé No quiero cagarla, diciendo aquí ahora... Pero era una película, un libro, no me acuerdo Una tienda de campaña ¿Y esta parte, tío? ¡No! Si no hay vengalas aquí, cargo fauna, tío Da igual Hostia, tío Bueno, una no me va a quitar el sueño, la verdad Tenía solo una Hostia, vaya mierda, tío Bueno, es que una puede ser la diferencia Es que me equivoco, tío Creo que fue un error Cambiar las teclas, tío Porque tenía el de usar el botón 5 del ratón Y ahora, pues... Joder Ya me pasó en el anterior episodio, creo Un pollón de cuervos, tío Eh... ¿Por dónde he entrado? Vale, he entrado por ahí Vamos a echar un vistazo Antes de... Creo que tenemos que pillar ese coche A ver Nightingale dispara Wake La orden de la gente del FBI Hizo que me detuviera en el acto Pensé en rendirme Ya no había esperanza Podía dejarlo Que otro se encargase Pero no estaba bien Llámalo instinto Su postura La forma de sostener el arma No era un amigo Con los disparos silbando en mis oídos Me colé por el agujero de la verja Y volví a adentrarme en la oscuridad Otra vez, eh Vamos primero El de señores Bendito mal rollo, tío Que dan los baños, tío ¿Qué es esto? Hostia, no me acordaba, tío Que teníamos que pillar una llave ¿Cojones? Una historia no es una máquina Que hace lo que le pides Es una bestia con vida propia Puedes crearla y darle forma Pero conforme crece Empieza a tener sus propios deseos Cambiar algo puede crear Una reacción en cadena de sucesos Que se extienda por toda la trama Los personajes deben ser sinceros consigo mismos Los acontecimientos deben seguir Una lógica adecuada a la trama Un solo error y la magia desaparece La historia muere Alice muere Dios, Alan Vaya obsesión, chaval ¡Oh! ¡Ah, madre que me parió, tío! ¿Qué haces tú? Hostia, menudo susto, tío Me acabo de pegar, tío Y además es que parezco novato, tío Aquí Joder, macho Mike Falls No sé dónde estamos exactamente Vamos a venir aquí Las mujeres, tío Los baños de las mujeres siempre dan mal rollo Ah, y aquí no hay butters ¡Qué guay! ¡Ey! Munición de fusil Vale, vamos a recargar Y aquí no parece que hay nada interesante Pues mira, en este caso ha sido el de hombres, tío Que pasa algo Siempre pasa algo en el de mujeres Pero esta vez no Ha sido el de hombres Bueno, eso lo digo yo Es una cosa que siempre digo yo Vale Tenemos que pillar ese coche, ¿eh? Creo que me voy acordando un poco Ese coche podemos utilizar las luces para Para quemar la oscuridad, tío Sí Vale Entra en el vehículo Vale Exacto Y aquí tenemos Vale Vamos ahí Hostia, puedo Puedo atropellarlos, tío Tras Fuera, hostia ¡Uuuh! ¡Qué duele, eh! No habrá nada interesante, ¿no? Por aquí Y estas partes Fuera, hostia Pues de puta Vale, espérate ¿Qué tenemos aquí? Tenemos algo aquí Vale Un sin de caza ¿Qué tenemos aquí dentro, tío? Ah, no Me ha parecido que brillaba esto, tío De cojones Bueno, mira Tenemos esto Logro desbloqueado Caseta de Faeria Mira, ya me he sacado el logrillo Mira, ya estoy logro Iba a decir Ya estoy logro Ya estoy contento Bueno, bueno Vamos a ir con este Que tiene más pinta de No sé, el que le he llegado Tiene más pinta de hacer más daño Si atropellamos No lo sé Eso que digo es una chorrada Ya podéis Ya podéis tirarme hachas, tío No tenéis nada que hacer Vamos a ir Ya vas Logro desbloqueado Tengo preferencia Mira, tío Me voy sacando los grillos, tío Está guay, tío Está guay, tío Sí, señor No lo hice esto la otra vez A ver, tío A ver, ¿dónde era, tío? Que no me acuerdo Es que como hay esos desenfoques No sé por dónde cojones es, tío Vale, es por aquí Uf, pero cuidado con el cochecito Mirad cómo sale humo ya de... Guau Uf, 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 uf Uf, uf, uf Vale Vale Vale, ya están Este es que es gordo, tío Vale Vamos allí Genial Quiero mirar bien A ver si me voy a dejar algo, tío No parece que Por aquí Vale Tenemos que ir creo allí Pero un momento Vamos a echar un vistazo aquí ¿Quién nos guardará? ¿Quién? ¿Hacemos algo aquí? Esta parte Pues no parece ¡Ah! Bien De coña Termo Dame el termo Bien Algo tenía que haber Mira, ahí tenemos Algo también Punto control Uf, no me mola nada Este túnel, tío Bueno, mira Tenemos un manuscrito aquí Que es nuevo Vale La desesperación de Wake No había habido ningún malentendido Alice y yo habíamos estado en Coldro Lake Pero no había ni isla Ni cabaña Me había perdido una semana ¿Qué me había sucedido? ¿Qué le había ocurrido a Alice? Tenía que encontrarla No podía vivir sin ella Es como tener una resaca De fin de año, eh ¿Dónde vas? Oh, no, 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 no ¿Dónde vas? A ver Guay, guay Perfecto, Alan Muy bien Vale Vale, pues entonces Parece que Pues venga Bueno, ha estado guay, tío Para mirar Para Bueno, aquí tendremos que dar toda la vuelta Vamos a ir por donde hemos venido Mira, nos hemos cogido un termo Un manuscrito nuevo Ah, está guay, tío Es que yo he visto esa parte Muy Para venir aquí Llego, algo tiene que haber, tío ¿Qué puede ser? Que también podría haber sido Que no habría nada Pero bueno Normalmente El juego te va Indicando, ¿no? A su manera Vale, pues venga Vamos a continuar Totales ahí mismo, creo Esto es la zona de Rusty Es verdad, tío Habrá aparecido algo Por aquí nuevo No sabéis, gente Me lo tengo mucho con calma Pero es importante, tío No aparece A ver Segundo Esto sigue estando cerrado Esto sigue estando cerrado No Aquí estaba el bueno de Rusty Max No sé qué Qué se ha hecho de él La verdad Y no ha aparecido ningún ítem Ni ninguna movida, ¿no? No, mira Ya hemos dado la vuelta Por aquí Nos enfrentamos a Hostia Y podemos Podemos tener la libertad De volver a empezar, tío O sea, de volver a ir por aquí Vale Esto está cerrado En principio Vale, vale, vale Esto está cerrado Por aquí Salimos Y ahora volvemos aquí otra vez Bueno Digo, hostia No vaya a ser que vaya Que pueda hacer círculos Aquí todo el rato Claro que estaba cerrado esto Pues nada Vamos a pillar el coche Y a continuar por el senderito Hasta llegar a nuestra cabaña Y tampoco creo que haya nada Así que venga, vamos Espero equivocarme Espero no equivocarme ¿Qué cojones, tío? Vale Esto es básicamente un aviso Diciéndote Se acaba el viaje en coche ¿No? O llen de cuervos, eh No, 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 no Ese sonido Ese sonido Me he acordado ahora Que vienen todos ahí en picado Cuando hacen eso Oh, oh Lanzada en galas Era probablemente la mejor arma Que podía imaginar Para enfrentarme a esos seres oscuros Cierto, tío Claro, tío No voy a ir a balazos Con el Oh, 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 oh Hostia, tío Es que chupas Vamos, cosa mala aquí, eh No, bueno Vamos Bueno, mira Me he escapado Era el secuestrador Hijo de puta ¿Dónde está mi mujer? Basta de juegos, güey Entréguenos el manuscrito Y volverá a ver a su esposa Así de simple No, escuche Escúcheme Necesito tiempo para terminarlo Aún tengo que escribir el final Necesito Una semana Una semana, eh Necesito una semana Dos días La vieja mina de carbón De Bright Falls Está cerca Es fácil de encontrar Hasta para alguien de la ciudad En el edificio principal A mediodía Traiga el manuscrito Y tendrá a su mujer Si no En fin ¿Lo capta? Sí Sí, lo capto Ya ha pasado esa semana Ya está la historia terminada Y lo que vemos en las televisiones Es esa semana Que estuvimos escribiendo como locos Y estamos dentro de la Hostia, me voy a ir retorcido, tío Estamos dentro de la historia Terminada ya, por supuesto Intentando No sé si cambiar el asunto, ¿no? Pero Digamos que esa semana que estuvimos I2 de la olla Que se perdió Estuvimos escribiendo, por supuesto Toda la historia Y estamos Estamos Digamos Dentro ya de esa historia Terminada Y en las televisiones Vemos a ese Alan Durante esa semana De locura Escribiendo como un poseso Vale A ver Nuevo, ¿eh? Es nuevo Wake a merced De la presencia oscura La presencia oscura Había tocado a la niña Para atraer al escritor A la trampa Era de noche Y yacía indefenso Drogado Iluminado tan solo Por la tenue luz De las interferencias Del televisor Las sombras volvieron A fundirse en la sala Mientras la presencia oscura Se acercaba al novelista Dispuesta a tocarlo Vuelve al trabajo, chico Vuelve al trabajo, chico Mirad cantidad De pajarracos Que hay aquí, tío Ey Mira Bueno, hasta que no Creo que tirar una bengala Sería ahora Una subnormalidad Por mi parte Unos pájaros Unos Unos cuantos miles Salva a Barry De los pájaros Mira, aquí tenemos Ojo, ojo, ojo Mucha bengala Me dan aquí Pero es que básicamente Voy a tener que luchar Con eso Vale ¿Dónde es? Ey, tenemos algo aquí Que brilla Más bengalas Son muy raros Dice A ver ¿Dónde es esto, Barry? ¿Dónde es? Cuidado Vale, vale, vale Bien Vale, vale, vale Hombre Tranquilo No veo nada Como mola, tío Quemaos, hijos de puta Hostia, no tengo Ahí no tengo bengalas Ey Dame, dame, dame Cosas Dios, no veo un cojón, tío Vale Vale, no tengo No tengo bengalas Pero aquí hay una flecha Cuya cosa me interesa Porque significa que hay suministro Si hay suministro habrá bengalas Digo yo ¿Dónde? No lo sé Ahí, vale Vamos, dame cosas, tío Bien, 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 bien Espero que no queden muchos, tío Por... Bueno, muchos Hay mogollón de ellos Pero... ¿Aún la puta de oros? Perfecto Se han ido Como mola esa parte, tío Me acordaba de eso Oh, ¿qué es esto? Pilos Genial ¿Qué? Ver para creer, eh, Barry Es que es el manuscrito que estamos escribiendo Es que es todo un... Un círculo vicioso, tío Para mí, lo sobrenatural nunca había sido más que una metáfora de la psique humana Una herramienta que emplear para escribir ficción Ahora se había vuelto real Y no podía expresarlo con palabras ¿Cómo te hace darle al tarro al jueguecito, eh? Hostia puta, tío Aquí, Barry Wheeler Soy Rose ¿Rose? He encontrado las páginas del señor Wade Oh, oye, es usted tan dulce y tan buena ¿Podrían venir a buscarlas? Vivo en el camping para caravanas a las afueras del pueblo Vale Estaremos ahí en menos de una hora Adiós ¿Por qué pronto? Vale Me voy acordando Que tenga un buen día Espero que vuelva pronto Bienvenido a no huir Qué puto mal rollo Mucha chica Qué puto mal rollo, chaval Cambio de episodio Qué guay, tío Me encanta esa canción, tío Fin del episodio segundo Guay Bueno, ya hemos terminado Hostia, creo que vamos más a saco Que la primera vez Hombre, obviamente La primera vez Las segundas vamos un poco más a saco Anteriormente en Alan Wake Pero bueno Alice ha sido secuestrada Alan, ayúdame, por favor Alice Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa Solo puedo contárselo a mi agente Barry ¡Joder, Barry! ¡La matarán! Es mi mejor amigo y me preocupa que no estés bien de la azotea El rescate es un manuscrito que en teoría he escrito yo y que se hace real ante mí Ha pasado tal y como estaba escrito en esa página Tan oscuro Solo he encontrado páginas sueltas Tierra, un manuscrito entero En dos días se cumple el plazo He encontrado las páginas del señor Wake Buena chica Episodio tercero, rescate ¿Y cómo demonios pudo hacerse con el manuscrito? No lo sé Tendrá recursos Ya te dije que fuiste duro con ella Escucha, he encontrado un montón de cosas interesantes mientras investigaba ¿Sí? Señor Wake, soy la Sherry Freaker Ha llegado el agente Nightingale del FBI ¿FBI? Está deseando hablar con usted Del FBI Venga a la comisaría De acuerdo, ahora mismo voy Nightingale, aquel que... Acabemos con esto ¿Puedo ayudarles? Me llamo Randall Soy el dueño Rose Estamos buscando a Rose La camarera de la cafetería ¿Rose? Sí Buena chica ¿Quién es usted? Soy Alan Wake El escritor, ¿eh? Oí en la radio que estaba de visita Sí Le enseñaré su caravana Así me parece que no lee mucho Nunca se retrasa con el pago del alquiler Como iba diciendo Al He encontrado un montón de cosas raras en el archivo del periódico Este lugar es tremendo Desapariciones Muertes misteriosas Leyendas urbanas hechas realidad Sal del medio Y lo creas o no La mayor parte Ocurrió en Coldron Lake Bueno, no se equivoca, señor Los indios pensaban que el lago era una puerta al inframundo Yo soy creyente Pero no me verá comulgar con esas ruedas de molino Puto grande, tío Es que había una isla ahí Propiedad de un tío llamado Thomas Sein Joder, el pavo ha investigado bien, ¿eh? Vale, o sea que según Barry parece ser... Hostia, ha investigado el pavo, ¿eh? Eh... Zane se hundió con la isla Durante la erupción Y ahora sabemos por qué la isla se llama así Vale, vale, venga, va Loco Vamos Ya podría ir avanzando, ¿eh? Señor Ya vemos que está un poco indispuesto El hombre Vamos a mirar Me gusta mirar cosas, tío Rose poseída da un puto mal rollo Que puede tener pesadillas hoy, tío Sigue a Randolph ¿Esto es una puerta o qué cojones, tío? Sí Que sí, hombre, va Pero avance, hostia Yo solo quiero mirar Por aquí, a ver si hay algo interesante No, pero es que no hay nada Ni un termo, ni un manuscrito, ni polladas, tío Aquí no hay nada No puedo ni saltar tampoco Pues venga Escuche, estoy ocupado El negocio no se lleva solo Ocupado Ya veo, ya Hostia, cochazo, ¿eh? O sea, me parece un Ford, tío Hostia, pues le han puesto marca Ford Yo pensaba que eso no podían ponerlo, tío Por el tema de las marcas Que no se pueden poner Hombre, a no ser que pidas permiso Marcas registradas ¿Un perro, tío? Venga, ve, ve Deme un respiro ¿Podemos seguir? El tema de las marcas registradas Ponerlas en sitio A no ser que pidas permiso Me parece que no Que te pueden Bueno, supongo que No sé Normalmente se pone Sí, es increíble Estaba ahí por la mañana Como si hubiera caído del cielo Hostia Pero haría falta un tornado Para levantar algo de ese tamaño Hemos tenido mucha suerte De que no aplastara ninguna caravana Ninguna persona También Gracias A ver, lo que os decía Pues ¿Qué cojones suena, tío? Parece una Una Tourmix, tío Pues poner Joder, no lo voy a decir Marcas como tipo En lugar de Ford Pues FIIRD O yo qué sé Cualquier historia inventada Pero Ford Me extraña, tío Bueno Venga, ya está Ya lo he dicho Es que quiero decir Una cosa Y luego Le quito importancia Y No sé, tío Tenía que ser La última, ¿eh? Run this dogs Bueno, esto está cerrado Hostia, ahora me Bueno, sí, bueno Hot dogs Me comería un perrito caliente Ahora Sí, señor No sé Os digo yo Que está al final Que está al final De todo Vamos, amigo La cosa aún se pone mejor Barbara Jagger Se ahogó en Coldron Lake Una semana antes Eran amantes Sí En el pueblo Utilizan a Jagger Para asustar a los niños La arpía Que acecha en la noche Vale Jagger De todos modos Estoy llegando a lo mejor Todos estos artículos Los escribió Cynthia Weaver Sí, sí, sí La de las luces Puede ir desalineada Pero no es una vagabunda Bueno, el caso es que Conocía tanto a Jagger Como a Sein Antes de que murieran Y tuvo alguna clase De crisis nerviosa Joder, chaval El pavo Pero se ha pasado ahí Investigando la cabaña Mientras nosotros Estamos pasando Los putas Ha estado ahí Investigando Cosa mala Bárbara No me acordaba Del nombre De la mujer de negro Tío Y Cynthia Es la Digamos La antítesis La que siempre Necesita estar iluminada Y O sea que Bárbara y Thomas Tuvieron un romance Que es Había las iniciales En ese tronco De la isla Que eran B Y T Supongo Bueno, ¿qué? ¿Llegaremos algún día O no, tío? Joder, chaval Lo siento, tío Por tu minusvalía Pero Por fin Joder, macho Nos ha llevado de la mano, eh Venga Buah Bienvenido a A Oh, Dios Señor Wade Estoy Tan contenta De recibirlo Rose ¿Tiene mi manuscrito? Oh Oh, sí ¿Sí? Pase, por favor Toma el rollo Da la muchacha Tío Me parece que El manuscrito Lo necesito Lo entiendo Sé lo que necesita Una musa Que lo inspire Me cago en Barry No tiene nada Sí Al Al ¿Qué? Oh Barry ¿Qué? Sí Mira, nosotros también Viene a por ti Bajo la piel De mi bárbara No tengo fuerzas Para detenerla Debes encender las luces Prometí venir a visitarle Y a su encantadora esposa Debe terminar lo que ha empezado Insisto Debes encender las luces Vuelta al trabajo Hostia Tengo la piel respigada Completamente, tío Ese ala Mirando por la televisión Así de esa manera Uuuh Guau Tenía una sensación De resaca Solo la furia Me hacía continuar Mira, tío ¿Qué cojones? Ya no logro diferenciar La realidad del sueño Pero parece que tengo Un editor imaginario Que me ayuda Es una anciana de luto La llamo Bárbara Jagger Es muy severa Escribo cada vez Más deprisa Bárbara nos dictaba Lo que escribir Es verdad, tío La edición cada día Es más agresiva Y cada vez es más suyo Y menos mío Lo odio Pero sé que tiene razón Hostia Qué pasada, tío Bárbara Me promete que así Podré salvar a Alice Exacto, tío Ella sabe más que yo de esto Sobre el complejo sortilegio Que intento realizar Sobre este lugar Ella ha trabajado Con otro escritor En una situación parecida Tomase Hizo lo mismo con él El género de la narración Va cambiando Se convierte en una historia De terror Estoy cerca Puedo sentirlo Vale, o sea Sí, sí, sí Me voy acordando Bárbara dicta Lo que escribir Para sus fines Para... Nos vende la moto De que vamos a salvar a Alice Y si escribimos Lo que ella dice Y nosotros nos lo creemos Porque no tenemos opción Y eso es lo que pasó En aquella semana Entonces pasó algo Y no me acuerdo el qué Y entonces despertamos Mirad, tío La habitación de Rose Llena de... De fotos nuestras Una fangal nuestra Obviamente ¿Qué es esto? Ah, una radio Mola, tío Mola mucho el rollo Bueno, vamos a ver a Barry Rose me había arrebatado Un día Faltaban menos de 12 horas Para ver al secuestrador Lo único que podía hacer Era meter a Barry En el coche Y pensar algo de camino Como para llevarlo, eh Al amigo Barry estaba inconsciente Pensaba demasiado Para llevarlo Exacto Bueno, tío ¿Y aquí qué hago? Claro, tío No es Rose Obviamente Vale, vale Eh, bueno Pues me piro, tío Eh, no Rose Obviamente Está poseída Por la oscuridad Pero... Joder, tío Por Bárbara Es que es tan retorcida La historia Pero me encanta De verdad Es una maravilla, tío Una maravilla literaria, tío Tenía que encontrar La forma de meter a Barry En el coche Lo más rápido posible No había tiempo Que perder No me acordaba Que volvíamos a perder La linterna y la pipa, tío Eh, Randolph llama a la policía Al señor Randolph Le gustaba Rose Su pequeña sonrisa Cómo conservaba su dulzura A pesar del empeño De la vida Por amargarla No era asunto suyo Lo que hiciera en la caravana Sin embargo Esos extraños El novelista Y el listillo De su compañero No parecían buena gente Llevaban horas allí Cualquier otro día Ella ya estaría durmiendo Cogió el teléfono Y llamó a la oficina Del sheriff Vale Ahora es cuando Nos encontramos con el sheriff Ahí con el No sé si es Nightingale Creo Claro, el pavo ha sospechado De que a lo mejor Estábamos haciendo algo malo Y ha llamado a la poli Bueno Hombre, es normal O sea, el pavo Que está incapacitado Pues siempre está Un poco más Digamos, atento ¿No? A esas cosas ¡Ey! Acabo de salir A tomar un poco De aire fresco Y permitidme Que os lo diga La atmósfera Se está cargando Y tantos Se está cargando Como esta Me alegro especialmente De estar aquí Hablando con vosotros Y no en la cama Cuando el tiempo Se pone así No puedo pegar ojo No paro de enredarme En las sábanas O en pensamientos oscuros Que acaban provocándome Pesarillas ¿Me pasará solo a mí? Tal vez Espero poder hacer Que la noche sea más fácil Bueno, esto KBF FM No, era KBF FM Bueno, es que esto Tampoco es A ver, está guay Pero Ya lo vimos Las teles Sí que molan Esos programas Y esas movidas Pero Eso en la radio Está bien Pero Tampoco es aquello Ahora que me acuerdo Había un Programa Uno de esos programas De radio Que decían que un perro Se había perdido Ahora que hayan la cuenta De que era Max ¿Os acordáis? Que hubo Un de esto Que había dicho Que se había escapado el perro Y que no sé qué Era Max, tío Que se escapó Por la zona de los cepos Bueno, ya está Me ha venido ahora Ahora lo va a tener Solo Dios sabe Lo que le hizo Esa pobre chica Soy el agente Nightingale Del FBI Arriba Esas manos Queda detenido Como mueva un músculo Le vacío el cargador En su puta cara Y se mueva Este ¿Qué cojones Hace este pavo, tío? Vale, no solo Quería enterrarnos Sino que nos Quiere matarte Bueno, vamos a escapar, ¿no? Bien Un poco de acción Ahí, wey Patinaste un poquito Pero bueno, es normal Vamos, vamos, vamos Vamos, Alan Uf No sé dónde cojones ir Huyo, huyo, huyo De la policía Huyo, huyo Uf Guau ¡Hostia! Cojones Míralo Ahí arriba, tío Cuidado, ¿eh? Porque es que hay unos Uno por ahí arriba Me ha pegado un escopetazo Que flipas Bueno, supongo que es por aquí Poco a poco va recuperando la vida Sí, vale, vale, vale Va recuperando, hombre Muy lentamente Vale, a ver, un segundo La presencia oscura duerme Durante décadas Durante décadas La oscuridad que albergaba la piel de Bárbara Jägger Durmió inquieta en la oscuridad de su hogar y prisión Estaba hambrienta Dolorida Soñaba con las noches de gloria Cuando los versos del poeta la invocaron desde las profundidades Para gustar del poder y la libertad Durante un instante efímero y terrible Las estrellas del rock la despertaron de nuevo de su profundo sueño Cuando percibió al escritor en el transbordador Abrió los ojos Thor y Odín Uf, cuidadito, eh Porque ahora ya aquí se empieza todo a difuminar Tendré que escapar, tío Voy a reservarme el correr Oh, hostia, chaval Vale Bien, 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 bien Ahí la oscuridad La oscuridad en parte me ha ayudado A ver, ¿qué es por ahí, no? Digo yo Ahí, hijo de puta, ese de Nightingame, tío Vale, deduzco que es por aquí Un momento Vamos a echar un vistacito Exacto, tío Es que vaya tela, tío Mira, un manuscrito ahí Ahí, hijo de puta, tío Ha disparado al... Me parece que había disparado incluso al jefe Del camping ese No sé por qué Porque le gusta Mira, nuevo, eh La presencia oscura visita a Rose Rose no sabía cómo había entrado esa vieja extraña en su caravana De algún modo De algún modo no tenía buen aspecto Le mostró los dientes Esbozando lo que pretendía ser una sonrisa Y recorrió su mejilla con un dedo Guapa, dijo Rose sintió que se quedaba dormida Pero seguía en pie La anciana le habló en un susurro con palabras que penetraron frías y oscuras en su oído Bárbara, tío Bárbara, 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 bárbara Bárbara Ay, hija de perra Cómo se adueña de todo, eh Ah, eh Tenemos algo por aquí Ah, esto está cortado No parece que haya nada Hay que seguir el sendirito Vale, vamos a continuar un poquito más Cojones Están buscando con todo lo que tienen, tío Cuando hace ese ruido no me gusta nada, tío Cuidado Mal asunto, amigos míos Andy Andy es Andy ¿Cómo? Flipa, tío Anda Vaya grande las frases que suelta, tío He metido el contacto con la mayor parte de los hombres que me ha asignado Ha sido guay Esperen, ¿me dice en serio que ese escritor friki ha despachado a mis hombres? ¿Está de broma? ¿Usted lo ha visto? Pero si lleva una chaqueta de pana Cambio Es el tío al que estamos persiguiendo ¿Quién va a ser si no? ¿El JT? Cambio Aún no lo sé No acostumbro a sacar conclusiones precipitadas Al final todo suele torcerse y acaba estallándote en la cara Cambio y corto Cierto 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 ¿Qué pasa? ¿Algún problema en que yo lleve una chaqueta de pana? ¿Me cago en la puta? ¡Hostia! Yo tampoco soy muy fan de la pana, eh La verdad Me gusta nada, tío Tengo unos pantalones de pana Son horripilantes, tío Es que no me gustan nada Y tengo unos Pero creo que los quemaré en el próximo San Juan, tío Porque es que... Vale Pues gente, ¿sabéis qué os digo? Vamos a hacer una cosita Vamos a dejar el episodio aquí Sí Vamos a dejarlo aquí porque creo que viene tinglao Y ya llevamos 42, 43 minutillos Yo creo que es un buen momento Me está encantando Me está encantando, me está encantando, me está encantando, me está encantando Y no me cansaré de decir que me está encantando volver aquí con Alan Traspasando esos bosques llenos de fantasmas y de oscuridad, ¿no? Hoy no ha habido mucha acción Básicamente hemos, bueno, pues descubierto un poquito más cómo va esa historia tan misteriosa En la que estamos reviviendo aquí en Bright Falls La verdad, un thriller supremo Yo, si no habéis probado ese Alan o lo habéis visto Bueno, sobre todo probarlo Yo creo que es una experiencia que hay que probar por uno mismo Porque cada uno puede sacar sus propias conclusiones Pero es imperativo que tengáis ese juego La verdad, es imperativo Obviamente si os gusta el rollo de misterio, thriller, suspense Un poco de acción en tercera persona Yo creo que es vuestro juego, por supuesto Y no me cansaré de decirlo Y seguimos hacia Loverspeak Ese encuentro con el presunto secuestrador de Alice Ya tenemos, parece ser el manuscrito, no sé si terminado Pero tenemos que llegar ahí Pero ahora tenemos un problema Es huir de la policía Ha hecho su aparición estelar Ese agente del FBI Nightingale Que es ese hijo de puta más horrendo Que yo haya visto Disparando aquí a cualquiera que se ponga en su camino Ya habéis visto lo que ha dicho la sheriff Que hace disparando a la gente de mi pueblo Bueno, ya veis que son jurisdicciones distintas En teoría el FBI está por encima del sheriff Y puede hacer lo que le plazca, por desgracia Pero nada gente, a ver cómo termina ese asunto A ver si le damos amor a Alan en el próximo episodio Por supuesto no hace falta deciros que estáis más que invitados A continuar con las aventuras de Alan aquí en Bright Falls Así que sin más gente, no robo más tiempo por hoy Muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo Cuidaos y como siempre os digo Dadle a like si creéis que el vídeo lo merece Lo compartáis con quien queráis Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio Un saludo y cuidaos Un saludo y cuidaos Un saludo y cuidaos